Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con estrella que Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme o huarachar Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme o huarachar Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar Yo lo invitaré a cantar Conmigo si... ¡Epa! ¡Esa va! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Ay! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! Ahora que yo estoy presente ¡Que cante mi gente! Dígame lo que tienen que decir, que yo canto como el coqui, el coqui de Puerto Rico Y te digo que suena mejor que el gibarito, yo te canto de verdad mamá Y yo le canto al presidente, y yo le canto a papadio, y pa' todo el mundo y mi gente Ay que rico está mamá y ten para que usted, y me quita un buen, que te lo que le voy en el carajo Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros, el que no cante es porque tiene paz Corre, anda ¿Quién que lo dice? Las cucarachas que suelten el colchón y se metan al pasillo La, 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 la La, le, lola y le, lola La, 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 la Ay perro que rico que está La, 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 la Eh, yo le, lola y le, lola La, 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 la Alegre va cantando mamá La, 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 la Ese es un morón La, 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 la Ay, sí, yo tu morón La, 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 la Porque tú eres la vaca mamita y yo soy el toro La, 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 la Eh, la, 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 y le, lola La, 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 la Se soltaron los caballos La, 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 la Se soltaron los dementes pa' donde van La, 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 la No se oye nada pero que más duro que pasa Que se oiga La, 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 la Con el mundo que ganen La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que cance el migante Que cance el migante Que cance el migante Mamá, buena, buena tarde Ahora baila De 40 De 40 De 40 Para que jose ese ritmo De 40 Los que tienen tenis no entran Y que cante todo el mundo otra vez El coro precioso ese que está tan lindo Ay, qué lindo Pregúntales a los mexicanos Ay, pero que pa' dónde tú vas Doña Pancha Doña Pancha Doña Pancha, plancha Con cuatro planchas, mamá Cuatro planchitas Con cuantas planchitas Plancha, va pañita De cortándamos Rivera, mamá La, 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 la Y es que la garacatis Quis, 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 quis Quiriquita La, 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 la La, 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 la Otra de melocobús Con un sabor No, 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 no Gracias.